Más prensa, vamos a ir de inmediato con Francisco Aguiluz, que nos tiene una información bastante importante en materia de Transantiago. Francisco, muy buenos días. Justamente como le mostrábamos a primera hora de la mañana, buenos días Pri, perdón. Estamos acá en la estación Intermodal Nueva que tiene Transantiago en el sector de Vespucio con Recoleta, esto se llama Vespucio Norte. Bueno, la gente todavía está medio desinformada respecto de lo que está pasando tanto, así que por ejemplo tenemos mucha más prensa que público. A esta hora de la mañana, por allá al fondo lo vemos al presidente del directorio de la empresa de Metro, don Clemente Pérez, que va a estar dentro de poquito rato conversando con nosotros. Está ahora pasando por distintos medios de comunicación, explicando un poco en qué consiste este nuevo sistema que tiene el Transantiago en funcionamiento. Yo le voy a pedir a la cámara a ver si tenemos cable para seguir avanzando por acá hasta el lugar donde está la estación de Metro, que es o debe ser seguramente lo más importante que tiene esta nueva estación Intermodal Vespucio Norte. Ustedes pueden ver que a un costado, por ejemplo, tenemos un montón de buses interurbanos que vienen desde distintas localidades de la zona de lo que es la región metropolitana y también parte de la quinta región y que llegan con público hasta acá. Ese público que antes llegaba a la Avenida La Paz, al terminal antiguo de la Avenida La Paz, tiene la posibilidad de tomar el metro inmediatamente y luego seguir camino a su destino en distintos puntos de Santiago. Vienen, por ejemplo, les contamos buses interurbanos desde San Felipe, Los Andes, La Calera, Quillota, Limacho, Olmuella, Iyay, el norte del país también llegan hasta este lugar. Buses rurales desde Lampa, Colina, Batuco y Tiltil y también algunos buses internacionales que llegan desde Mendoza y otros puntos de Sudamérica. Es decir, tenemos un montón de buses interurbanos e internacionales incluso que llegan hasta este lugar de Santiago para que la gente pueda conectarse inmediatamente con el metro. Caballero, por acá estamos ya saludando a gente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece esta iniciativa? Buena, súper buena. Sí, pues los va a servir harto. Tengo unos primos que viajan para allá para Colina y ahora le voy a avisarle que era acá porque es Vicente Valdés. Porque antes creo que era en Independencia. Tiene que llegar a la avenida La Paz. Claro, a eso, avenida La Paz. Y ahora le voy a avisarle que es acá. La gente no tiene idea todavía de que puede conectarse aquí. No, no tiene idea. Sí, pues si yo vengo de Puente Alto, yo vivo también en Puente Alto. Y ahora estaba mirando y bueno, bueno, súper bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí estaba uno de los tantos pasajeros que tiene a esta hora de la mañana el Transantiago en general. Él seguramente se vino en metro a esta calle. Ahora va a abordar alguna micro hasta su lugar de trabajo. La estación intermodal entonces Vespucio Norte que se encuentra en Américo Vespucio, muy cerquita de lo que es Recoleta, en la salida justamente de Recoleta también hacia el cementerio Parque del Recuerdo, que es el más conocido de los que se encuentran en este lugar. Acá viene subiendo algunos funcionarios del metro. Ustedes pueden ver cómo están funcionando las escaleras también en sus distintos niveles en esta estación Vespucio Norte. Yo voy a conversar acá con una señora que viene acercándose a este lugar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece la estación nueva? Muy buena. ¿Qué estación es? Esto se llama Vespucio Norte y es una intermodal, tiene conexión con buses interurbanos, con locomoción colectiva, también callejera. ¿Qué le parece? Muy buena. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ya, hasta luego. Ahí está entonces la señora que también seguramente a esta hora va abordando alguna micro para su trabajo. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Venimos llegando de la playa. ¿Vieron llegando de la playa? Sí. ¿Y se va a encontrar con esta cruda realidad ahora? Sí. Ahora vamos a ver de qué se trata esto de la intermodal, porque ya va para Colina. Bueno, se encontró con estación nueva. ¿Qué le pareció? Bien, bien, muy bien. Veníamos hablando de eso porque se nos va a ser mucho más fácil llegar allá a Colina o a Lampa, a cualquier lugar que queramos movilizarnos. O sea, el viaje ya a la avenida La Paz ya no corre. Se bajan acá y al tiro toman el intuban. El bus. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bien, pues aquí, a ver, el chico por aquí, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Sí? ¿Cómo lo pasaste la playa? Bien. ¿Sí? ¿Y ahora para acá, en Colina? No, acá en Santiago. ¿Acá mismo? ¿Vienes a dejar a la tía? Sí. Ya pues, suerte. Ya, gracias. Ahí está entonces uno de los niñitos también. Hay niñitos a esta hora, a pesar de que no están en clase, que el colegio se acabó por un buen rato, por lo menos hasta marzo. También están a esta hora conociendo esta novedad, la estación Vespucio Norte, una de las intermodales con las que cuenta ya el Transantiago, que ustedes recordarán fue una de las ideas básicas en el momento de lanzar este plan que tanto problema le ha traído a los santeguinos. Esperamos que de a poco se vayan solucionando los mismos. No sé si tenemos tiempo para seguir conversando con algunas personas. Sí, José. Sí, no, que lo que pudimos apreciar de la gente con quien has conversado es que hay desinformación. Ya están sorprendidas. Mira, hay mucha desinformación. Tal es así que yo tenía reservado darle un poquito de información cuando estemos con Clemente Pérez, pero vamos adelantando algunos puntos. Por ejemplo, yo les contaba que acá llegan buses interurbanos desde la quinta región y también de las localidades más cercanas a Santiago como Lampa, Colina, Batuco y Tiltil, y que llegan algunos buses internacionales. Pero la gente con quién se va a encontrar acá. Va a encontrar andenes, estacionamiento de buses, boleterías y salas de control. El acceso de los buses, por supuesto. Servicios higiénicos. Esta debe ser una de las grandes novedades para los pasajeros. Ustedes saben que las estaciones de metro no tienen baño, por ejemplo. Acá sí van a tener servicios higiénicos básicamente porque las distancias a recorrer desde este lugar hasta Puente Alto, por ejemplo, son larguísimas. Y sí, vale la pena la existencia de un baño, caballero. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué le parece esto? Bien, pues. ¿Sí? Hacía falta algo así, ¿no? Sí, para mejorar el tránsito de todos los trabajadores. Ahora puede tomar bujos hasta para ir a Mendoza desde aquí. Ojalá. Ya, pues muchas gracias. Ahí está el caballero también que se va a trabajar en este momento. Ustedes pueden ver que la gente sigue llegando hasta este lugar de Santiago, acá en el sector de Recoleta. Señora, ¿cómo estás? Buenos días. No, pasó de largo la señora. Está un poco tímida a esta hora de la mañana. Caballero, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Quién le parece esto? Bueno, es bueno un avance para la comuna y un acceso directo para nosotros para acercarnos a otros lugares. Buen servicio para la gente, ¿no? Sí, excelente. Ya, pues muchas gracias. De nada, hasta luego. Ahí está otro de los amigos que a esta hora está abordando el metro. Acá la señora, ¡uh! No se quieren aparecer por la tele, no. No, pasaron por allá. ¡Qué vergüenza! Dicen, no, pero vayan. Vayan nomás, están atrasaditas para llegar a la vega. No, le dio vergüenza salir en la tele. Estuvo con la duda. Claro, caballero, buenos días. También le dio vergüenza al caballero ahí, se tapó con el yoke incluso. Bueno, yo les contaba algunas cosas que se van a encontrar acá. Servicios de equipamiento, por ejemplo. Por ejemplo, teléfonos, mesas de atención e información, zonas de espera, estacionamiento de autos, cafetería en un tiempito más, la cafetería. Seguridad en andenes, accesos y hall, equipos de atención de primeros auxilios, servicios de atención al cliente y próximamente también va a haber cajeros automáticos. Y próximamente también nosotros vamos a estar conversando con el presidente del directorio de la empresa Metro para que nos cuente todas las novedades un poco más profundizadas respecto de esta nueva estación intermodal, la Vespucio Norte, que es donde nos encontramos a esta hora de la mañana, Priscila José Luis. Muchas gracias, Pancho. Nos vamos a ver entonces más ratito. Nos vemos después. Y vamos a seguir informando porque, claro, esto se abrió recién ayer, se inaugura recién ayer y hay que informar a la gente, sobre todo que vienen de vacaciones, así que hay que informar, informar, informar. Va a ser nuestra misión. Mira, tal es así que el primer bus que llegó a este lugar llegó desde Lampa. Es ese bus verde que está ahí al fondo, mira. No tenemos que saltar al camarógrafo de TVN que está ahí. Al fondo, detrás del camarógrafo, está un bus de Lampa. Llegó sin ni una persona en la mañana. La gente no sabía. Así que, ya saben, tienen conexión desde Lampa, desde Batuco, desde Tiltil, desde San Felipe, para llegar hasta acá. Perfecto, don Pancho. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.